Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy vuelvo a ponerme bonita. Esta vez con el challenge al que me ha nominado Olga del canal Deep Day Closet que desde aquí os recomiendo que paséis por su canal porque es una de esas personas que siempre que suben vídeo lo veo, tarde lo que tarde lo veo y siempre la veo. Consiste en tener dos tipos de cartas, en las verdes tengo partes de la cara y en las rosas tengo instrumental con el que se maquilla y los tengo los dos en botes, entonces los voy sacando al azar y con los productos que también tengo preseleccionados desde antes voy maquillándome. Simple, vergonzoso y para reírse. Rostro con fijador de cejas. Empezamos bien. He elegido el programa de Maybelline porque no me gusta. Madre mía, como pincha. Pon todo el rostro bien. Y así tenemos el rostro bronceado y rojo como si nos hubiésemos quemado por el sol. Te odio, Olga. Y bueno, pues nada, sí estamos súper bellas. Creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que sí. Cejas, malditas. Con el iluminador, sí, tiene mucho sentido. He escogido el iluminador de Slick, que no lo suelo utilizar mucho porque hay otro que me gusta más. Voy a utilizar esta brocha que es un poco más precisa y vamos rellenando la ceja. Aunque bueno, como tengo el tono de la ceja oscura, yo creo que puedo utilizar un poco de todos los colores. Este paso no tiene mucho sentido porque no se ve nada, pero bueno. Siguiente, por favor. Las mejillas con el corrector. He elegido mi corrector de siempre, el de Healthy Mix de Bourjois. Y así a toquecitos pues los vamos extendiendo por la mejilla. Nunca rastremos porque si no nos podemos llevar la base de abajo. Hasta ahora es un maquillaje muy neutral, no hay mucho colorido. Los pómulos vamos así como en orden. Estoy haciendo todo el rostro. Muy bien. Con la máscara, los pómulos con la máscara. Of course. He elegido esta máscara de H&M porque no me gusta nada. Entonces si pasaba algo como esto pues desperdicio la que no me guste. Entonces para este paso importante marcamos bien aquí. Yo me voy a ayudar de esta brocha para difuminar. Hay que hacerlo rápido porque las máscaras de pestañas son bastante fijas. En los pómulos me refiero a los sitios donde solemos contornear. Que yo suele ser los pómulos nada más. Pero bueno, hoy me apetece un rostro más contorneado, más marcado. Ya que estoy haciendo el ganso pues los hago bien, ¿no? Madre mía. Y como tengo bastante frente, porque sí, tengo bastante frente pues también un poco por aquí para disimular. Bueno, creo que no lo estoy haciendo con un tono más oscuro que mi piel y que la base de maquillaje, así que en cierto sentido está bien pues el sentido de contornear. Párpados Es que voy en orden, ¿eh? Con el delineador. He escogido mi delineador de Essence, que ahora que lo pienso podría haber escogido un on-shirt, que lo uso menos. Será un tono oscuro así que voy a hacer un ahumado y para ello lo que suelo hacer es Ponérmela no por todo el párpado en sí, sino centralizarlo para difuminarlo con, pues, esta brocha mismo. Oye, pues para un desavio no está muy mal, ¿eh? Así, precioso. Línea de pestañas, tío, es que voy en orden. No sé por qué lo estoy haciendo. Con sombra. Me lo esperaba. Una sombra que había cogido bastante natural y no se me van a notar un carajo. Con un ahumado, la verdad, es que lo que a mí me llama es hacer un buen rabillo. Esta base es un poco fuerte. Las pestañas. Yo, si os digo que voy en orden, es que yo voy en orden. Por favor, que no sea la base, por favor. Labial. Vale, para las pestañas voy a utilizar un guapillo, obviamente, y con el labial, pues, he elegido uno de Kiko, así, rosita. Y yo no sé cómo coño hacer esto. Mucha gente me querrá matar ahora mismo por lo que le estoy haciendo al pobre labial. Lo depositamos sobre las... Estoy descubriendo aquí tuquitos para cuando necesitamos llevar pocas cosas. Además, como este tiene el bálsamo por dentro, pues mira, hidrata las pestañas. Siguiente, ya solo quedan tres. Las ojeras con el bronceador. Muy bien. He elegido esta de Carlo di Roma porque no me mola. Con mi brocha que suelo utilizar normalmente para corrector, pues, aplicamos a toquecitos el bronceador. Y pigmenta, lo que se dice pigmenta, pues, me estoy dando cuenta de que no pigmenta mucho. Joder, se ha llenado todo de bronceador. Los labios. Con la base. Oh yeah. Pobrecitos. He cogido la CC Cream de Formal porque es la que estoy terminando ahora mismo. Y es un tono verde muy adecuado. Cuando lo frota, pues, se vuelve de color marzo. Y... Y ahí está el labio. Y el último. Zonas de iluminar. Con el colorete. Que es lo que me queda. He cogido este pack que tiene colorete iluminador. Para eso voy a utilizar el colorete. Entonces... Míralo. A toquitos. Pues vamos depositando el producto por las zonas que queremos destacar. Como veis, ha sido un maquillaje que ha ido muy en orden, muy sencillo. Y este es el resultado. Y espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Ha sido una experiencia muy agradable. Muy... Dios. Es que tengo cara de... No sé de qué tengo cara. Y yo nomino a todo el que quiera hacerlo. Porque ahora mismo, pues, no se me viene nadie a la cabeza a la que putear. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado darle a like. Suscribiros si queréis seguir viendo vídeos. Y un besote enorme. Quien no lo sepa, hay... He cogido... El... Mierda. Y yo me voy a ayudar. Hostia, me han echado el dedo. Ay, me molesta. Que... Cuando lo... Adiós.